estamos de regreso en matinal muchísimas gracias por su sintonía y ahora le tenemos una siguiente entrevista se trata de basilio valenzuela quien es el gerente de brand design una empresa de marketing eventos de relaciones públicas marketing de todo esto y una persona bueno estuvimos juntos ayer viajamos hacia puerto rico y ya hoy en la mañana estamos aquí contigo también gracias caminero por la invitación y miguel a este programa siempre es un grato placer ahora de frente en cámara caminero usted dieron un palo por los 400 mira yo creo que y hay que desde aquí la decirle a juan chamizo el presidente de sky dominicana y a la vicepresidenta que es su pareja su esposa cesarina bushán que lo de ayer la y además lo que está pasando en la aviación dominicana y ellos son fundamentales sky high y me impresionó mucho de cuando ya nos íbamos de ver seis aviones del caja ya preparado y listo para salir para distintos destinos como si tú estuviera una frontera de vehículos aquí bueno pues una frontera que viajan hacia miami diariamente se van para las islas del caribe y ahora para aguadilla y que es el día 3 ya de manera oficial comienzan y el día 15 que es el vuelo a san juan y tú que eres parte fundamental también con tu empresa en sky high yo creo que se ha cumplido la meta primero de la conexión con puerto rico y con las islas del caribe sobre todo miami que viaja hacia los estados unidos y el abaratamiento de los precios porque en otras aerolíneas usted viajar tiene que buscar por encima de los 600 dólares aquí usted con 200 250 bueno para que usted tenga una idea 15 mil pesos exactamente de viaja a puerto rico en la mañana y en la tarde como hicimos en el país así es así es y tú sabes que es una muy buena apertura de esas rutas aguadillas que bueno porque vimos ayer ese evento y esa acogida que le dio la comunidad a esta nueva ruta es sin lugar a dudas una gran oportunidad para conectar tanto el público dominicano con toda la población dominicana que está en aguadilla y se sentía esa este júbilo al ver que se como decía como dice caminero que ha venido a costumizar costo beneficio un vuelo económico ahora de promo son 299 dólares de prom cuando los vuelos a puerto rico son muy costosos o sea que es una solución idónea entendemos que es caja y viene apostando a conectar a toda la comunidad dominicana tanto del exterior como dominicano que viaja y conoce y que mira distintas islas y también la conectividad el multidestino porque tú conecta de caja y con el caja para cualquier otra ruta sea tú vienes de miami tú te puede ir a aruba te puede ir a curazao te puede ir a bonaire te puede ir a cualquiera de las islas conectar rápidamente con esa comunidad y en un corto tiempo recibí el testimonio de cretel santana y es una de las líderes de mayagüez que está cercano a una hora de aguadilla pero también de una señora una joven que también es de ponce y nos decía en el acto decía oye es que esto nos nos resuelve un problema a todos nosotros porque para viajar de hacia santo de hacia santo domingo o a cualquier otra otra opción tenían que ir dos horas y dos horas y medio a mayagüez nos economizamos de viajar en media hora porque conectamos ahí con aguadilla con toda esa zona mayagüez ponce y ahora la verdad es que eso es felicitar nueva vez a juan chamizo y a cesarina buchan porque sky high está haciendo conectando destino así pero vamos a hablar de tu empresa que recibió en costa rica una premiación vamos a hablar del marketing y todas estas cosas pero para nosotros ha sido de mucha satisfacción saber que en estos 14 años de brandy say bueno pues no escogieron en costa rica para un premio un premio que resalta la innovación que trata la capacidad de transformar cada una de las estrategias y llevar esa solución innovadora a cada una de las marcas nuestro propósito como marca desde inicio en 2002 en 2010 que iniciamos fue será crear esa experiencia a cada marca llevarla a construir cada vez más y consolidarse desde ese objetivo porque abrazamos marcas que ya están consolidadas y la aprovechamos y la llevamos a conectar y hacer su trabajo y a llevar sus servicios directos a su público alcanzar esa relevancia vamos a decirlo así pero también la marca que están iniciando las pymes de repente hay muchas pymes que quieren hacer un trabajo porque tienen una iniciativa de que quieren resaltar algún producto o alguna algún servicio pero no saben cómo conectar nosotros abrazamos con ellos desde sus inicios de esa idea y creamos la imagen corporativa que le permita conectar y comunicar desde su logotipo de su magotipo como esa imagen corporativa refuerza lo que ellos quieren hacer y llevarlo a alcanzar esa notoriedad de marca consigo mismo con su equipo también a lo interno no solamente para que se vea sino para que sea coherente marca y cliente entonces nosotros son los que hemos venido llevando esa solución integral donde marca y clientes van de la mano para alcanzar cada quien su propósito nosotros es hacer que las marcas sean relevantes que conozcan bien cuáles son sus objetivos que conozcan su nicho de mercado al que quieren conectar y llevar sus servicios y también pues que ellos mismos como marca puedan saber que que generar esa conexión emocional esa entrega idónea entrega idónea para que para que desde adentro poder abrazar porque mira como hablamos de caja de dominicana o sea estar y conectar con lo que ellos quieren con ese objetivo claro con esas experiencias que quieren llevar es muy fácil cuando tú conoces bien cuál es el propósito y cuáles son esas estrategias que se quieren ejecutar y eso es lo que nosotros vamos haciendo porque en costa rica recibe un producto que tiene conexiones con costa rica o hay empresas que le manejan en marketing allá nosotros manejamos marcas internacionales más que globales también pero no para nosotros una sorpresa te lo digo cuando nos llegó ese correo que nos está reconociendo como como empresa innovación o sea darlina me dice basilio nos ganamos un premio en costa rica yo como que nos ganamos un premio en costa rica o sea y cuando nos lee el premio que están premiando la innovación que están premiando la calidad que están premiando la objetividad y el trabajo que nosotros unimos desarrollando pues de repente para nosotros fue un es como un júbilo porque nunca nos han premiado más que la satisfacción del cliente cuando cuando hacemos efecto wow de todo lo que entregamos y de las acciones que día a día hacemos con las marcas y de repente para nosotros es un júbilo y más en estos 14 años yo creo que y ahí que viene la parte de la fe vamos a decir así nosotros somos muy muy católicos y somos muy creyentes en la fe firme en que cada cosa que hacemos la hacemos de la mano de esa gracia divina no y para nosotros eso es una bendición o sea creo que llegar a estos 14 años y recibir de costa rica de los premios manas award en 2024 está previste este reconocimiento nos llena de mucha satisfacción o sea te digo la verdad como yo buscaron cuáles son las médicas que utilizaron que encontraron ellos para resaltar en nosotros esas bondades no te lo puedo decir así de plan ahora sí te puedo decir que nos sentimos felices que nos sentimos orgullosos que el equipo está lleno de júbilo por eso porque reconocer el trabajo reconocer la labor de estos 14 años no es fácil no es fácil llevar 14 años una empresa cuando pasa también por pandemia vamos a decirlo así porque todo se ve muy bien decir 14 años suele decirse fácil pero abrazar esa visión alcanzar y conectar y hacer que tu marca pueda prevalecer durante 14 años es un sacrificio duro y todo el equipo cualquiera que ha venido abrazando que ha estado conectado con nosotros que impulsando en distintas etapas en este proyecto de verdad que es de agradecerle a dios por eso y pasar esa etapa nosotros en el 2017 veníamos haciendo hicimos un cambio y nos fuimos adaptando a la transformación digital hicimos ese crossover con anticipación no porque preveíamos se preveía que venía un cambio importante en cuanto a la tecnología en cuanto a lo digital y el mundo globalizado y no sé cuántas cosas más y nosotros abrazamos ese cambio y nos convertimos en agencia digital en el 2017 o sea trabajamos la parte offline la parte online y ahí comenzamos a fortalecernos en ese aspecto cuando llega le ha beneficiado la nueva tecnología o la ampliación y el despegue de la tecnología después del siglo de la pandemia de 2020 claro que sí claro que sí nos ha beneficiado mucho porque porque ahora las marcas ya con un presupuesto recuerda que para hacer un presupuesto que en todos los medios digitales no sé cuántas cosas más y todos los medios idóneos que se publicaban que el periódico que en las revistas y demás pero ahora que ha hecho esta tecnología que nos ha llevado a optimizar y trabajar también porque no solamente la parte de colocación de una marca en una estrategia de colocación en google ad o en prensa digital o los medios sino que también tú puedes trabajar ya ahora con la tecnología ya trabaja con tus empleados y otros tiene que tener el 100% de tu de tu empleo manía contigo sino que tú puedes abrir espacio aceptar situaciones que tienen cada familiar en un momento determinado trabajar en office y lograr conectar con cada una de las vías ahora esas estrategias que ha pasado como tú mencionas han ampliado esa solución porque porque ya tú con un presupuesto bien objetivo tú puedes hacer un retorno mucho más fácil que si yo sugiero que las marcas deben tener bien claro que no solamente es estar en un medio digital ya sea en instagram facebook en twitter sino crear una plataforma que le permita conectar con su comunidad y eso se requiere tener una página web una buena página web o de su defecto un fanpage donde puedan conectar con su audiencia ofrecerles esas soluciones integrales para que para que esa publicidad que tú haces a nivel de colocación en cada una de las plataformas por poder alcanzar y tener a la mano ese ese consumidor entonces esas estrategias ampliadas claro que sí que van a siempre van a fortalecer porque se sugiere también que no solamente se vayan a lo digital porque muchas empresas ahora entienden que todo digital no la parte offline tienen un factor muy importante y para conectar con las marcas es ideal tener siempre pues un presupuesto para lo digital que te lleve a alcanzar eso pero también es importante crear esa conexión humanizada que ahí viene la parte de los eventos la parte de los eventos y las relaciones públicas porque de repente cuando venimos aquí tú puedes poner un comercial puede conectar muy bien pero si tú no conoces quién está detrás de cada cosa mira como tú felicitaba a juancha me dice a cesar y ayer tú lo viste de primera mano conectar con ellos abrazar y verlo aquí decir mira estas marcas esta marca está conectada pero mira quién están llevando eso sea tú abraza de una vez le da ese valor integral le da vida a eso entonces esos son elementos importantes las marcas deben estar siempre en contacto en constante comunicación con su público objetivo sea en eventos sea lo networking ahora todas las marcas están abriendo mucho networking y también la el tipo personal estado de las empresas porque decíamos ellos venían en el vuelo y decíamos los periodistas que estábamos y escuché también a tools operadores también estaba ya decía oye pero que decencia que bueno porque un empresario lo primero que hace que llegó se montan en una suyipeta y se va por ahí mismo esta gente se coloca en el adelante saludan a cada una de las personas que viajó agradeciéndole ese gesto de despegarse de su cotidianidad del día completo para estar con ellos y después se montan en el mismo vehículo para llevarlo hasta del tiempo final y al final también se vuelve a despedir entonces eso es algo que te dice que hay una conexión de esos empresarios con con su marca y por eso es que sky high y tele micro han hecho esa conexión positiva y facilio bueno primero felicitarte porque escuchando te veo que tiene vasto conocimiento en tu área 24 años escuchándote porque yo entiendo que en esto se necesita personas que tengan las competencias y las capacidades te quiero y te quiero preguntar porque en nuestro diario vivir tú como periodista nosotros hemos visto personas quizás que no tienen las capacidades al frente de instituciones empresas públicas y empresas también privadas y te quiero preguntar qué tan importante es tener los conocimientos estar preparados sobre todo porque todo lo que tú dices hay muchos aspectos que son muy bonitos vamos a posicionar una marca una empresa el relanzamiento de una empresa hacer el rebranding quizás sea una de las partes que no es tan difícil si tú tienes los conocimientos pero hay dentro de este mercado hay una parte que es más complicada que es cuando se avecina una crisis que creo que es una de las partes más difíciles que es ahí donde se sabe si la persona que está al frente tiene los conocimientos de todo esto qué tan importante es tener las capacidades sobre todo en el abordar de un manejo de crisis mira como tú mencionas tanto el conocer es lo más importante de todo y llevarlo a la práctica también porque hay muchas muchas personas que están al frente en distintos departamentos que sí conocen pero de repente al al momento de tomar una decisión al momento de abrazar es lo que diga el jefe lo que diga fulano entonces de repente el jefe se apalanca en el que tiene la experiencia es decir creo que el profesional de marketing de cualquier área debe prevalecer siempre el criterio que como profesional tiene porque porque a la hora de manejar ya sea una crisis o cualquier cosa sea lo que prevalece siempre es eso cuál es mi posición como yo debo abrazar esa crisis y hacer ese cambio sabiendo que mis bondades son mayores por qué porque esas bondades que yo tengo como marca son las que de repente resaltan esa esa acción es como tu poder cambiar ese pensamiento en un momento de una crisis abrazar la mirarla bien claro y identificar de dónde viene si está interna la crisis vamos a rezar si vamos a mirar dentro si es externa por suposiciones de cómo vamos a atacar para que esa crisis sea lo más llevadera posible de repente no solo simplemente sacarle el cuerpo a veces hay que abrazar la entenderla porque porque hoy es una crisis que puede ser que si la solución a tiempo puede darme un beneficio muy bueno en el futuro pero si la dejo pasar o no lo voy a decir o lo pongo paño con pasta la voy a tapar simplemente para decir que no pasó y desmentirlo a toda costa no es abrazar entender de dónde viene porque está aquí hay una competencia desleal que está tirándome basura bueno pues yo voy a atacar mi competencia con mis atributos siempre resalta siempre es bueno conocer la marca como las personas tienen personalidad igual o sea y maneja no tienen emociones pero si tienen esa conciencia bien clara de cuál es su propósito entonces si mis objetivos están bien claros y están bien definidos es simplemente ir siempre atacar mis fortalezas atacar mi fortaleza y trabajar de la parte integral desde que el empleo manía como el código de comunicación que tenemos el tono de conversación vamos a tener yo recuerdo una vez cuando nosotros tuve en el listín diario youtube en el listín diario cuando tuvo la crisis de baninter ustedes recuerdan eso sí claro 2003 2003 por ahí y yo le vendía a unas inmobiliarias le vendía las revistas ritmo social y llegó una mañana y llegó llevaba enrique y mónica de una mañana y saludos buenos días cómo están ustedes cómo está todo enrique unos españoles sabe digo enrique mira tengo la posición de la revista para esto para aquello para otro y me dice o el periódico también tengo una oferta bien importante porque en ese momento hay que atacar que sigue trabajando me dice pero basilio para que yo voy a colocar de publicidad si nadie está publicando en el periódico digo enrique pero el periódico está circulando dice sí que pasa si no hay anunciante tú tienes todo el privilegio que la gente te va a ver más en el periódico entonces tú aprovecha que la plataforma sigue rodando que los 100 mil y pico de empleados están saliendo y tu marca va a tener mayor exposición dice guau así me compró un año de publicidad porque porque si es cierto o sea cuando digo vamos a ver cuál es el problema o sea hay una decisión hay una situación pero el periódico sigue circulando es como decirte a ti aquí mira que telemicro pero el telemicro está abierto todos los que yo necesito que la marca aprovechen esa oportunidad para seguir posicionándose hay que decirle que para los que muchos no están viendo y que quizá no entiendan ni conozcan esa conexión con el 2000 de esa época que en el 2003 van inter había comparado al tanto al listín diario que era el periódico el sí el book última hora estaba también dentro de ese paquete estaba ya había comprado el periódico el siglo y la nación y hubo una fusión entre ellos por eso es que tú hablas de ese tema ahora que a la distancia mucho y siempre como que como que de dónde sale y donde sale para que ustedes puedan ver como en un momento determinado había algo y lo que mencionó me voy más a la parte de saber cómo esa oportunidad como marca tú la abrazas porque hay crisis que son muchas y son buenas oportunidades para que la marca demuestre cuál es el objetivo claro cada vacío por ejemplo desde afuera aunque tú no esté manejando ese tema que pasa un caso pero tú sabes que detrás hay un equipo que está trabajando o con un candidato o con una institución pública de su guau pero el manejo que le están dando no es el correcto este debería ser ya te ha tocado eso o te ha tocado llamar a alguien para ayudarlo y darle cierta asesoría claro 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 siempre eso es vital porque de repente cuando por eso te digo que bueno que el estratega tenga bien claro cuál es el tono que queremos apostar y ya que queremos alcanzar con eso porque porque de repente a un candidato hacemos una estrategia y el candidato no está preparado quizá hasta para afrontar eso a veces no tiene que dar tu llamada mira donde el candidato que la persona o que la marca debería tener este tono de conversación y es lo hablo porque que está desde afuera a veces de mucho más se entiende y claro que si no ha tocado intervenir en muchos en muchos casos en todo el tiempo en esta carrera es muy común tu poder claro cuando abrazamos una posición de solidaridad no porque de repente yo digo no que se vaya pero cuando tuve que a veces un buen candidato tú les mira el tono a veces la palabra tengo que decir tu lenguaje corporal tiene mucho que decir y esa táctica que está utilizando no es la que va en este momento vamos a utilizar una táctica más sutil que conecte más fácil con la audiencia no por lo que el candidato quiera decir sino que quiere mi población vamos a decir en este caso como tú mencionas de un candidato que quiere para que cambie y lleve esa es una solución mayor y si se lleva de la mano el marketing la prensa y relaciones públicas y los eventos y los están bien porque porque cuando tú crea un buen plan de marketing y te apalancas en la prensa la prensa es ideal yo siempre he dicho que son nuestros aliados de estrategia totalmente totalmente porque es una cadena es una cadena o sea yo no puedo crear una estrategia para quedármela muy bonita la estrategia en papeles y son públicos objetivos también exactamente de repente yo quiero estar aquí y mantener porque tengo que estar a matinales que obedece que yo esté aquí porque tengo que estar aquí porque porque me lo que yo quiero conectarle a la gente es la certeza y la calidad la confianza y la objetividad con la que tengo la estrategia bien montada entonces me apalanco de esos medios idóneos que es asegura que investigan la información y que hacen que sea le dé el peso el sello como de calidad mira tú estás aquí es porque tú tienes la competencia tiene la calidad las condiciones ideales para hacer que tu marca sea relevante entonces la gente que conoce y que sabe alberto caminero cuando tú emite una opinión la gente no la va a cuestionar o sea porque porque la experiencia que tú tienes ya la gente se va a ver tu caminero que comentó eso por eso tú que tú haces tengo que estar seguro de que yo voy a decir frente a la pantalla cuando voy a hablar de una marca tengo que saber que esa marca tiene que ser coherente cuando tú miguel va a entrevistar a alguien tú va a entrevistar a alguien no para buscar un morbo ni buscar una noticia es un reino no hace educar que quiere la gente conocer que no sabe la gente de la marca o del candidato o de cualquier persona que quiera transmitir un mensaje aquí que necesita conocerse casos importantes entonces para las marcas es importante siempre tener yo creo que la asesoría y a quien se asesora porque qué ocurre que de repente nosotros le damos una estrategia a una marca porque dice no porque yo quiero que la marca me vea y yo quiero que diga esto pero no es eso lo que tú necesitas tú necesitas decir eso bien claro no es personal no es tu emoción no fue cómo va a pensar no te va a decir estrategia haga la clara deposite bien en manos de sus estrategias donde quiere llevar esa marca y confíe en ellos sobre todo lo las mi pymes que son las que necesitan crecer a tener un buen una buena cobertura de marketing prensa y relaciones públicas y eventos que conecte porque las empresas que ya han crecido que son empresas establecidas solidarias a eso están consolidadas y prefieren mantenerse en el mercado muchas veces hasta sin hacer muchas inversiones porque ya lo hizo cuando eran y hoy te corrijo hay las que son fuertes invierten más y bien las que son fuertes invierten más porque saben claro que esa inversión es importante este presupuesto de publicidad siempre está colocado ahí eso no se cuestiona y está cerveza presidente leche rica empresas que son y lo menciono porque son también clientes que son empresas que y que hacen siempre las inversiones para que estén para permanecer porque hay que ocurre la población nosotros de generación de nosotros ya es una generación nueva es un nuevo consumidor entonces qué ocurre si yo me quedo café santo domingo el café de siempre el café santo ese pero es que tiene que adaptarse a mi necesidad antes era un solo café ahora tú a todas las plazas tú encontrar un café santo domingo ya tu experiencia de la promoción no está aquí la experiencia que tú tienes donde quiera que tú vas es eso ya yo tengo a la mano un café que no sólo tiene que ser colado en greca o en colador sino es donde yo estaba sentado ayer junto con alguien no sé de dónde era pero si él decía oye pero resulta que en un pin aquí y está y dieron también la borra dice pero aquí solamente dice aguadilla no dice ni siquiera puerto rico digo no dice puerto rico porque cuando usted pone aguadilla y dice la isla del encanto ese es puerto rico exacto ya tiene un eslogan no hay que mencionar el nombre un eslogan entonces es darse a conocer con un eslogan con un estribillo con color los insides los insides son las conexiones como yo conecto con mi audiencia con su insides hablando su propio lenguaje porque qué pasa si presidente se queda con su con su lenguaje anterior tiene que venir ahora la más dura la macos se buscan todos los lenguajes todos esos insides que se utiliza de manera cotidiana y tendrá siempre una población porque si el mi pyme o el pyme quiere crecer debe tener bien claro que hay un presupuesto de publicidad no es utilizar las redes simplemente para decir yo tengo un sobrino que me sube la red y me postea hay estrategias claras que no necesariamente usted sube una estrategia y tiene que dar el resultado que usted aspira porque hay una decisión que yo quiero tomar de que quiero estar que me conozcan sigan tantos tantos seguidores y quiero que se suban no es tu comunidad quien te va consumiendo a quien tú le está llevando las soluciones integrales hay estrategias que te pueden dar las ofertas tú quieres ofertas rápido bueno bueno tú coloca de una vez una estrategia y se vende pero no es eso es consolidar una marca crear una marca duradera en el tiempo sostenible que que la gente pueda abrazar y tener la mano cuando lo requiera veo que muchas empresas abrazan ciertas causas qué importancia tiene va a ser la responsabilidad social en una empresa eso es vital porque porque es cuando tú abrazas una causa específica ya sea una gente con síndrome de down o el medio ambiente habla muy bien de las marcas ese músculo ejercitado la empatía de la solidaridad es muy importante que la marca lo tenga cualquiera que sea ese impacto va a favorecer porque cuando tú haces una carrera a favor del cáncer cuando tú estás uniéndote a ese sentir no es fácil llevar una enfermedad o llevar un tema de salud para nadie es cómodo ni para el que lo padece ni para el que está apoyando a que eso cuando las marcas pueden abrazar esa esa parte es algo que los hace grande a las marcas lo hacen grande abrazar esa casa de manera consciente no por publicidad porque hay marcas que quieran vamos a buscar una causa porque quiero que quiero sonar no ejerciten esa empatía que sean real conecten con su audiencia de manera real y eso lo va a llevar muy lejos porque porque con acciones pequeñas tú puedes impactar a grandes comunidades con acciones pequeñas puedes solucionar grandes problemas una vida que cada empresa pueda una empresa pues imagínate todos los empresarios que que somos que tenemos que cada quien abraza una causa debe ser parte de la filosofía de una empresa siempre mira algo así lo que es más fácil trabajar una marca o trabajar un candidato para ti yo no he trabajado candidato per se yo sí he asesorado al más candidato pero sí asesorado candidatos que le he dicho mira de manera filantrópica no le lleva y han logrado se han posicionado creo que una vez había una joven que me se me está pidiendo para la alcaldía de la cuadra una jovencita que estaba por ahí y yo le dije cómo tú estás manejando eso a mí no te mandan dos cimbros yo te sugiero que haga esto 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 es que la muchacha lo ejecutó tal cual era la síndica bueno en basilio brand design que es más no es más que gestión de marcas para el posicionamiento eso es un nombre bien buscado lo veo lo veo así de manera ya estamos al final de nuestro espacio hay algún tipo de orientación que tú quieras ya de para el final del programa nada que nos sigan en nuestras redes brand design rd en facebook e instagram en nuestra página brand design rd punto de o y nada que nos soliciten que vamos siempre abrazar esa causa ese proyecto que usted tiene vamos a ser los relevantes paso a paso de la mano integrar esa necesidad que usted tiene como marca para alcanzar este público objetivo y si les pido que sean que se dejen guiar que se dejen llevar de los asesores que aunque usted no lo vea tan claro sabemos hacia dónde queremos llevar su marca de manera objetiva de manera clara un paso a paso porque no se crece tan fácil un paso a la vez un paso a la vez y abrir ese presupuesto y no tenerlo como vamos a sacarlo a la mala que quieren ganarse una comisión no es trabajar vamos a trabajar para que eso ocurre y cuando en el tiempo su marca de los resultados de querer entenderá por qué las estrategias que se utilizan bueno señores despedimos a vas a basilio valenzuela quien es gerente de brand design una empresa de relaciones públicas posiciones de marca manejo de crisis relanzamiento de empresa creación de red branding y toda una gama de productos que tiene que ver con esta área del mercadeo de la publicidad gracias a ustedes por esa complicidad por la sintonía les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación y les deseamos un buen fin de semana i y 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